¡Hola! Soy yo otra vez, Scott. Cuando oigas esto, llámame. Scott Pilgrim. ¿En serio? ¿Qué es lo que pasa? Sí, ya lo dijiste anoche. ¿Sabes lo que es una mierda? ¿Lo qué? Todo. Venga, tío. No me digas que no lo veías venir. ¿Eh? ¿Qué te crees que son estas cruces? ¿Besitos? ¿Siete besitos? ¡Siete exnovios asesinos! ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Si tanto la quieres, tienes que pelear por ella. Déjate de tonterías, Scott, y utiliza la palabra con L. ¿Lesbiana? La otra con L. ¿Lesbianas? Love, Scott. En inglés suena más guay. Venga, tío, mira. Si ella es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Tienes que superar cualquier tipo de obstáculo que se te presente, tío. Puedes hacerlo estar con ella. ¡Es tu destino! Por cierto, tienes que irte. ¿Qué? Pues sí, tengo un negocio entre manos, así que mejor echarte antes de sentirme culpable. Mírala, ahí la tienes.